Wanda del Valle cambió de apariencia para evitar ser arrestada. Este 6 de diciembre, la expareja del abatido delincuente alias Maldito Cris fue capturada al sur de Bogotá, en Colombia. En la última fotografía que tenían los agentes de la PNP, la conocida como bebecita del crimen, lucía una cabellera rubia, pero al momento de ser capturada estaba irreconocible. Esta mujer es sindicada como miembro de la banda criminal Tren de Aragua y se mantuvo prófuga de la justicia más de cuatro meses. Era buscada en 195 países y el Ministerio del Interior ofreció 150 mil soles por la ciudadana venezolana luego de que ofreciera una suma millonaria por la cabeza del coronel Víctor Reboredo. Según especialistas, la extradición de Wanda desde Colombia a Perú demoraría al menos un año. Situación similar a la del feminicida Sergio Tarache Parra. Que sea extraditada, o de lo contrario, ella sea expulsada de Colombia y que la justicia peruana la juzgue convenientemente de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a tener muchas luces de qué más significa el tren de Aragua y cómo están sus tentáculos acá del Perú. Inician protestas en rechazo al gobierno de Dina Boluardo. A un año de que asumiera la presidencia del país, sindicatos y dirigentes piden el cierre del Congreso y la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Una de las regiones que ya empezó a manifestarse fue Arequipa. Entre ellos se encuentran movilizaciones sociales, bases sindicales y agrupaciones universitarias, quienes anunciaron protestas hasta el día sábado. Además, en horas de la mañana, más de 50 mercados cerraron en Arequipa, mientras que los comerciantes marcharon por las calles. 38 personas dieron positivo a Arsénico en Guarmey. Según el titular de la Dirección Regional de Salud de Ancash, Luis Valverde, estas cifras corresponden a los años 2022 con 13 casos y 2023 con 25 casos. Sin embargo, aclaró que aún quedan pendientes los resultados de las 100 muestras recientemente enviadas a Lima. El titular de la dirección detalló que 31 de las personas que han dado positivo a Arsénico son menores de 12 años y vienen siendo atendidos en el Instituto Nacional del Niño, mientras que los adultos están siendo atendidos en el Hospital Cayetano Heredia. Según la OMS, el arsénico es muy tóxico en su forma inorgánica, ya que puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a enfermedades cardiovasculares y diabetes. Por ello, distintas entidades como el Instituto del Mar Peruano y la Autoridad Nacional del Agua han estado realizando tomas en el puerto de Guaimey con el objetivo de determinar el origen de contaminación. Si quieres saber más de las noticias que te hemos contado, puedes ingresar a los siguientes links y suscribirte.